Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver una cosa muy sencilla que lleváis viendo a lo largo de toda la primaria y que no tiene que tener ningún problema para nadie, que son los sinónimos y los antónimos. ¿Qué es un sinónimo? Los sinónimos o las palabras sinónimas son aquellas que significan lo mismo, es decir, que las puede utilizar siempre, en cualquier situación, tanto una como otra. Por ejemplo, un sinónimo de nervioso, una palabra que signifique lo mismo que nervioso y que ya la pueda sustituir en un momento dado, inquieto. ¿Una palabra solamente tiene un sinónimo? No, una palabra puede tener varios sinónimos. Otro ejemplo, por ejemplo, lleno, completo. Por ejemplo, el tanque de gasolina estaba lleno, o por ejemplo, el tanque de gasolina estaba completo. O la estantería estaba llena, la estantería estaba completa. ¿Qué son los antónimos? Los antónimos son palabras que significan lo contrario, es decir, que un sinónimo es lo contrario de un antónimo. Palabras que significan lo contrario. Ejemplos, largo, muy fácil, corto, ¿vale? Fácil, difícil. Veo que esto es muy sencillo, lo pillamos rápidamente. Ahora vamos a ver palabras monosémicas y polisémicas. ¡Uy, qué palabra hoja! La palabreja monosémica significa que tienen un solo significado. Mono significa uno y sémica viene de la palabra semiótica, significado. Polisémica, polimuchos, sémicos, mucho significado. Vamos con las palabras monosémicas. Ya lo he dicho, palabras monosémicas son aquellas que tienen un solo significado. Por ejemplo, fútbol, ¿vale? Lápiz, ciudad. Es decir, todo el mundo sabe lo que es el fútbol, todo el mundo sabe lo que es el lápiz, se refiere a un solo concepto y ciudad a un solo concepto. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados dependiendo del contexto en el que la estemos utilizando. La palabra, por ejemplo, banco. ¿Cómo podéis utilizar ya la palabra banco? Banco puede ser un banco donde guardamos el dinero o hacemos gestiones económicas. Banco puede ser un banco del parque donde nos sentamos a descansar o a comer pipas, que a vosotros os gustan mucho las pipas. O banco puede ser también un grupo de peces, un banco de peces, ¿vale? Otro ejemplo de una palabra polisémica, copa. Pues puede ser una copa de bebé, ¿vale? Una copa de vino, una copa de champán o la copa de un árbol. Es decir, la parte alta de un árbol, ¿vale? Otra, que también es polisémica, pasta. Pasta, pues ya sabéis, la pasta que os gusta tanto también comer, los espaguetis y los macarrones. Pero también se utiliza, por ejemplo, para decir dinero, ¿eh? Es decir, este tío tiene mucha pasta. Este tipo tiene mucha pasta, ¿vale? Bien, pues creo que después de esto nos queda claro que son palabras monosémicas y polisémicas. Nos vemos en un siguiente vídeo y ya sabéis que, como siempre, practicaremos en clase. ¡Chao! ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!